y noticia lunes a viernes veintiuna horas por ADN cuarenta siempre conmigo todas, absolutamente todas las adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor así lo afirma el escritor alemán Eckhart Tolle hoy queremos dedicar con mucho cariño este programa a todos aquellos que están luchando por vencer una adicción yo soy Oscar Hernández Bonilla, le doy la más cordial bienvenida me acompaña como cada sábado un grandísimo equipo de noticias estamos listos para llevarle a la información que usted necesita si nos permite, vamos a comenzar antes de hacer una pausa quiero invitarlo a hacer una reflexión en estos momentos, mientras usted y yo conversamos hay por lo menos veinte millones de personas en México que sufren una afectación grave por el alcoholismo todas estas personas están luchando justamente por vencer sus adicciones y al regresar del corte le voy a hablar de una organización que es fundamental que es una de las aliadas para ayudarles a vencer estos no se vaya porque al regresar le vamos a platicar además de la historia de Wendy una guerrera que junto con AA ha salido adelante y hoy nos comparte su testimonio ya estamos de regreso ya estamos de regreso con todos ustedes hay una organización que está cumpliendo 87 años de historia en su organigrama hay custodios, madrinas y padrinos y tiene la peculiaridad de que a lo largo de estos años ha salvado cientos de vidas solo por hoy, dice una de sus premisas en la rehabilitación de los enfermos alcohólicos hay personas que los acompañan los escuchan y les tienden la mano para no recaer se les conoce como madrinas y padrinos yo inicio la actividad alcohólica a los 14 años al principio fue como una alegría, una diversión Wendy repitió las conductas que veía en su casa sus familiares más cercanos eran alcohólicos y con el tiempo beber no fue suficiente comenzó a drogarse ya era desenfrenado lo que yo sentía yo bebía por alegría o bebía por tristeza yo lo sentía yo actuaba de una manera feroz así para beber esta joven casó y repitió el mismo patrón un esposo alcohólico con quien procreó una hija entonces la intoxicación creció y todo se vino abajo nos alcoholizamos los dos olvidamos la responsabilidad de ser padres había golpes, había insultos falta de respeto muy fuerte yo sí tenía la necesidad de dejar todo esto pero no podía, la verdad es que no podía su esposo murió de cirrosis pero a ella se le acercó un hombre un padrino como ellos le llaman que la invitó a conocer el programa 12 pasos de alcohólicos anónimos una organización que cumple 87 años de servicio de apadrinar vidas somos más de 14 mil grupos que estamos en todos dispersos y nos encontramos en la población más pequeña o en la ciudad más grande junto a Wendy hay más de 120 mil personas en México que todos los días sesionan para combatir su adicción por el alcohol luego de 15 años de consumo desmedido Wendy dejó de beber y se convirtió en madrina de otros pacientes de verdad que ha cambiado mi vida la forma en que yo veo mi vida es muchísimo muy diferente he encontrado la situación de por qué bebo la idea es tratar de detectar una problemática en la forma de beber el principal elemento es que alguien bebe un alto patrón de consumo es decir, que no deja de beber hasta que se emborracha Alcohólicos Anónimos es una organización que surgió en los Estados Unidos y en México tiene presencia desde hace 40 años a nivel mundial cuenta con 2 millones de miembros en 180 países yo no digo nunca voy a beber, no, no, no incluso ni se dice en Alcohólicos Anónimos voy a aprender a estar solo por hoy, solo por esas 24 horas solo por hoy reza una de sus premisas así lo hace Wendy un día a la vez desde hace 10 años cuando bebió la última gota de alcohol el alcohol y las drogas no son lo único que hay para sentirse diferente se estima que hay 9 personas alrededor de un enfermo alcohólico son los familiares y amigos que sufren daños colaterales detrás de esta adicción frecuentemente hay heridas emocionales que el alcohol solo pone al descubierto por ello es importante ponerse en manos de especialistas y por qué no acompañarse de un padrino para ADN 40 Edgar Andrade en las imágenes Oscar Hernández, Fuerza Informativa Azteca usted está luchando contra una adicción nosotros creemos en usted y sabemos que lo va a lograr vamos a pasar a otros temas gracias gracias